La suspensión neumática es una reforma a realizar en turismos, todoterrenos, autocaravanas o vehículos SUV, siendo legalizable para poder circular con tranquilidad. Parte del principio de sustituir por balonas de aire los muelles u otros elementos de absorción de baches, como ballestas o incluso barras de torsión. Las balonas de la suspensión neumática son a imagen y semejanza de las que montan los camiones, pero a menor escala, añadiendo más o menos presión a cada una de ellas, conseguiremos modificar la altura del vehículo. Este tipo de suspensión estaría medio camino entre las suspensiones pasivas y las activas. El sistema parte de un compresor que coge aire a presión atmosférica, lo comprime para posteriormente almacenarlo en un calderín. De esta forma, el compresor no funciona continuamente y solo se pone en marcha cuando baja de una determinada presión. El paso de más o menos cantidad de aire se regula mediante unas electroválvulas que, según las órdenes que reciben, meten o sacan aire de cada balona. De cara a ayudarnos a controlar el buen funcionamiento de la suspensión y de ajustar la presión, los mandos disponen de relojes de presión. Por norma general y dependiendo del vehículo, nos moveremos en presiones de 2 a 6 bares, pero cada coche, en función del tipo de suspensión o las características de conducción, requerirá de un tarado específico. La suspensión neumática debe homologarse, ya que se considera una reforma de importancia. En el caso de aumentar la altura del vehículo, deberemos comprobar que se siga cumpliendo la directiva que afecta a los dispositivos de protección trasera. Para ello, será suficiente con que la altura libre que quede entre la parte inferior del parachoques trasero y el suelo no sea superior a 550 milímetros. En el caso de que no se cumpla, es probable que tengamos que instalar una barra antiempotramiento. No conviene modificar la altura en más de 50 milímetros, ya que estaremos modificando el centro de gravedad del vehículo, por lo que se volvería más inestable a la hora de circular. Si la bajamos por debajo de 50 milímetros, deberemos fijarnos en que las ruedas no rocen el guardabarros y que la altura mínima de los bajos del coche con respecto al suelo sea de al menos 100 milímetros. En caso contrario, no seríamos capaces de atravesar badenes ni de pasar la ITV. Una prueba básica de seguridad es con la presión mínima sobre las balonas. Comprobar que las ruedas no rocen con ningún elemento de la carrocería. De ser así, será necesario añadir unos topes. En Inaga, como oficina de ingeniería especializada en homologaciones de vehículos, te asesorarán sobre este asunto y realizarán por ti los documentos necesarios para pasar la ITV de forma favorable.